Hola, bienvenidos al podcast Ahora de Artículo 66. En los micrófonos me acompañan Marlene Balmaceda y Slitch Villachica. Hoy es jueves 29 de septiembre de 2022 y estas son las principales noticias. El presidente ilegítimo Daniel Ortega catalogó a la Iglesia Católica de ser una dictadura perfecta y refirió que no pueden hablar de democracia cuando hasta el mismo su papa es impuesto por un grupo de religiosos. Ortega atacó a la institución religiosa durante el acto oficial del 43 aniversario de la policía, realizado la noche del miércoles 28 de septiembre. Una institución como la Iglesia Católica utilizando a sus obispos aquí en Nicaragua para dar un golpe de estado. Desde cuando los curas están para dar golpes de estado y desde cuando tienen autoridad para hablar de democracia, ¿quién elige a los curas? ¿Quién elige a los obispos? ¿Quién elige al papa, a los cardenales? ¿Cuántos votos? ¿Quién se los da? Ah, si van a ser democráticos que empiecen por elegir con el voto de los católicos al papa, a los cardenales, a los obispos, con el voto de la población, elegir a los sacerdotes de cada comunidad, que sea la persona que los elija. Y no que todo impuesto. Es una dictadura, la dictadura perfecta. Es una tiranía, la tiranía perfecta. Por algo Darío le dijo un momento, ¿dónde vas, santo tirano? Dice, santo tirano, lo veía Darío con toda claridad, santo tirano. ¿Con qué autoridad me hablan de democracia? ¿Cuántos votos tuvo el obispo? De parte de la población para ser nombrado obispo. Fue nombrado al dedo del Vaticano. De parte de alguien que no ha sido electo por el pueblo, fue electo por un grupo de cardenales. Así eligen al papa, un grupo de cardenales. Monseñor Silvio Báez, obispo auxiliar de Managua que se encuentra en el exilio, le contestó a Daniel Ortega los ataques lanzados contra la Iglesia Católica. El líder religioso escribió en su cuenta de Twitter que las declaraciones de Ortega muestran ignorancia, mentira y cinismo. Además ironizó que Ortega hable de democracia cuando él es un dictador que ejerce en forma ilegítima el poder. Alguien que es ateo, criticando la autoridad que Jesús otorgó a su Iglesia y lamentándose de no sentirse representado por la misma. Conversamos sobre el tema con el activista y analista político Israel Levites Cornejo. El escritor en el exilio nos indicó que los ataques contra la Iglesia también es una respuesta del régimen al Vaticano, luego que el papa Francisco asegurara que mantiene un diálogo con el gobierno de Nicaragua. Escuchemos el análisis. Yo lo que interpreto es que Daniel Ortega está cerrando cualquier tipo de aspiración que pudiera tener no solo el Vaticano, cualquier otro interlocutor en lo que respecta a concesiones democráticas en Nicaragua. Daniel Ortega yo diría que está ya en ese punto de, les han dicho coloquial, ¿verdad? Si se fue el balde que se vaya el mecate. Está totalmente cerrado en sus posiciones dictatoriales totalitarias. Sabe que está aislado. Sabe que cualquier concesión que él dé podría significar el final de su reino de terror porque está en una desventaja numérica en Nicaragua tan desproporcionada que cualquier espacio que ende, por mínimo que sea, a la democracia, eso pudiera significar el fin de la tiranía. Entonces, dicho esto, le está contestando al papa Francisco y a la Iglesia Católica y a cualquier otra institución que él está cerrado y no va a dar ninguna concesión. Lo cual es una gran desventaja para nuestro país también. No lo sé. No lo sé. Y es una postura que yo he tenido desde hace mucho tiempo. A mí no me parece que paños tibios o arreglitos así con esta organización criminal frente sandinista sería lo mejor para el futuro mediano y largo plazo de Nicaragua. Es necesario realmente tener una ruptura con este orden dictatorial y desde ese aspecto me parece hasta mejor que ya todos los interlocutores nacionales e internacionales se den cuenta de una vez por todas lo que ya muchos sabíamos en Nicaragua, que con Daniel Ortega no se puede dialogar. Daniel Ortega miente, Daniel Ortega la mata, Daniel Ortega secuestra y nunca cumple sus acuerdos. Entonces, tenemos que llegar al fin de la era de Daniel Ortega. Y sea lo que sea, estas posiciones donde él se desnuda ante el mundo como lo que es un tirano opresor que no va a dar ninguna concesión, al menos permite que haya una claridad y una transparencia a nivel internacional y se sepa con lo que estamos tratando a los nicaragüenses. Y no nos estén pidiendo hacer pañitos tibios para esta grave enfermedad que está padeciendo en Nicaragua. Daniel Ortega también arremetió contra el presidente de Chile, Gabriel Boric, y el subsecretario de Estado de Estados Unidos para el hemisferio occidental, Brian Nichols, quienes han pedido la liberación de los presos políticos en Nicaragua. Ortega acusó a Boric de ser un presidente de la tiranía pinochetista, donde sigue prevaleciendo la ley que se promulgó bajo la dictadura de Augusto Pinochet. Además, afirmó que Chile sigue teniendo presos políticos del gobierno anterior. Ahora se ha puesto de moda de estar diciéndole al pueblo nicaragüense que hay que poner en libertad a los presos políticos, que son los que tienen que ver con estos crímenes. Y que, bueno, para ello hay proceso y al final de cuentas en el proceso pues saldrán los resultados hasta él como manda la ley en cualquier parte del mundo. Y el gobierno que quiere recibir aplausos del Imperio Yankee y de algunos gobiernos de la Unión Europea salen ahí como perritos falderos a hablar que hay que poner libertad a los presos políticos de Nicaragua. Y se olvidan de los presos políticos que tienen en su país. En Chile, en Chile, en el Chile de Salvador Allende, todavía sigue privando la constitución que dejó el tirano, el traidor, el criminal Augusto Pinochet, el que llevó la democracia, dicen, a Chile, asesinando al pueblo chileno, desapareciendo a la juventud chilena. Y ahí salen, de repente. Y tienen cantidad de presos del gobierno anterior, de jóvenes que protestaban en la calle buscando un cambio profundo que desapareciera esa constitución y esas leyes y esos poderes que dejó ahí el imperialismo con Pinochet. ¿Y cómo le respondieron? Le respondieron y le siguen respondiendo cuando salen a protestar ahorita, le siguen respondiendo reprimiéndolos con los carabineros lanzándoles carros con unos potentes chorros de agua y dejando ciegos a centenares de jóvenes porque le disparaban con unos balines que dejaron ciegos a centenares de jóvenes ahí en Chile. ¿Sí? Y ahí están también los indígenas reprimidos. Hay un estado de sitio en la zona en que se encuentran las comunidades indígenas de los mapuchos. Estado de sitio, fíjense. Y hay presos. Y entonces digo ¿y este con qué autoridad se pone a hablar de que en Nicaragua pongamos libertad a los presos políticos? Llegó a la presidencia y no ha podido o no ha querido porque está dominado ahí por la tiranía pinochetista. Ahí no hay democracia. Ahí se mantiene la tiranía pinochetista gobernando en el poder económico en el poder militar reprimiendo a los trabajadores reprimiendo a los pobladores indígenas reprimiendo a los estudiantes. Sobre el subsecretario estadounidense Brian Nichols Ortega lanzó un discurso calificado de racista por voces críticas a su régimen. La arremetida en contra de Nichols ocurre días después que el alto funcionario adelantara que Estados Unidos prepara más sanciones contra la dictadura. Así habló Ortega en el acto oficial de la policía. Hay un señor ahí que sale continuamente dando declaraciones. Un señor con una cara bastante brava. Pareciera un perro bulldog de esos bravos. ¿Cómo se llama el tipo este? Se llama Brian Nicholson. Cada rato está ahí ladrando. Lo han puesto a ladrar. Ladra contra Cuba, ladra contra Venezuela, ladra contra Nicaragua. Eso lo han puesto al pobre negro. Y bueno, como que fue bien escogido porque realmente tiene un rostro de perro bulldog. Sí, un perro bulldog ladrando ahí. Y pidiendo por los presos políticos en Nicaragua, pidiendo, exigiendo la democracia en Nicaragua. Y ¿Cómo se le olvida? ¿Cómo se le olvida lo que tienen en casa los Estados Unidos? El ex embajador de Nicaragua ante la OEA Arturo Macphils señaló por su parte que Ortega fue racista y vulgar. A través de su cuenta en Twitter dijo que como nicaragüense afrodescendiente se siente insultado e instó al mandatario a disculparse con toda la comunidad afrodescendiente de Nicaragua tras haber caído tan bajo. El analista político Israel Evites continuó explicando que a Ortega le toca ladrar para todos lados para tratar de envalentonar a sus pocos seguidores. Yo creo que Daniel Ortega ha dejado claro que su deriva autoritaria no obedece a ningún tipo de tema ideológico o que esté defendiendo pues ni derecha ni izquierda ni nada. y por eso es tan obvio que Daniel Ortega es despreciado por figuras de todo el espectro político. Es por ejemplo curioso que tuvieran a Bolsonaro que es considerado extrema derecha y a Boric que es considerado izquierda democrática ambos coincidiendo sobre la urgencia de un cambio en Nicaragua igual ocurre en Estados Unidos cuando ves los demócratas y los republicanos no se ponen de acuerdo en nada salvo en el hecho de que Daniel Ortega es verdaderamente un opresor un tirano que está afectando enormemente al pueblo nicaragüense dicho esto en ese consenso internacional pues Daniel Ortega tira parejo él empieza a ladrar a todos lados como un perro que está acorralado y finalmente en su aislamiento total a él no le ha quedado más que recurrir a ese bloque autoritario el cual lo vimos Zelensky lo mencionó con nombre y apellido cuando dijo estos son los 6 7 países que no querían permitirnos tener nuestra presentación aquí en Naciones Unidas y ahí estamos al lado de deshonrosa dictadura en deshonroso lugar al lado de Corea del Norte al lado de Irán que ahorita están masacrando al pueblo en las calles que masacran a las mujeres y bueno ahí está Nicaragua también al lado de eso entonces que le queda al dictador ladra a todos lados porque está solo y él sabe que está solo entonces no le quedan más que eso esas argumentaciones para tratar de envalentonar a lo poco que le queda de su base porque en esta deriva autoritaria en este pleito que tiene hasta con la iglesia católica no creas de que el el sandinista común está totalmente matriculado hay una ruptura interna ahí pero él a lo único que está apelando es al sector más ultra radical armado y que además está vinculado a él por un tema de prebendas por un tema de mantener el trabajo mantener la plata la unión europea no ha recibido ninguna comunicación oficial por parte del gobierno de nicaragua sobre la expulsión de su embajadora en managua betina mucheit aseguró el portavoz peterstano el vocero del servicio exterior europeo dijo a medios internacionales que lo único que podía decir sobre el tema en este momento es que la jefa de la delegación de la unión europea en managua fue convocada el miércoles 28 de septiembre al ministerio de relaciones exteriores de nicaragua medios nacionales indican que en esta cita el régimen le comunicó a mucheit sobre su expulsión y le dio un plazo de 72 horas para que abandone el país estano dijo que están evaluando la situación en contacto con las autoridades nicaragüenses diversas organizaciones de oposición condenaron la expulsión de la embajadora de la unión europea los activistas manifestaron que el régimen irrespeta totalmente la misión diplomática de mucheit y demuestra que está empecinado en aislar a nicaragua de la comunidad internacional siendo la unión europea una de las principales fuentes de cooperación las organizaciones hicieron un llamado a los países del mundo y en particular al bloque europeo a condenar esta acción y utilizar los mecanismos necesarios para ayudar a restablecer el orden democrático en nicaragua cada nicaragüense tiene derecho a estar informado ahora el podcast noticioso que te cuenta la realidad del país noticias entrevistas debates y lo más viral te lo contamos ahora y estas son otras noticias que usted también debería saber hoy lilian solorzano aguirre madre del cardenal leopoldo brenes falleció este jueves a la edad de 94 años por complicaciones de salud la arquidiócesis de managua emitió una nota de duelo en la que expresó su profundo dolor y envió condolencias al arzobispo también anunció que la misa de cuerpo presente se realizará la mañana del viernes en la catedral de managua seguido de su entierro la vocera del régimen rosario murillo en nombre de la presidencia de la república envió sus condolencias al cardenal brenes y su familia un día después de que daniel ortega arremetiera contra la iglesia católica y los acusara sacerdotes de golpistas en el marco del día nacional del abogado los juristas denunciaron el encarcelamiento arbitrario de seis colegas el régimen mantiene cautivos a roger reyes maría oviedo ana margarita vigil jose palé manuel urbina lara y jader gonzález presos políticos sometidos a tratos crueles e inhumanos defensores de derechos humanos publicaron un video en las redes sociales en el que denuncian los atropellos que sufre el gremio por parte de la dictadura el día nacional del abogado se estableció en el año 2013 para reconocer nuestra labor y contribución a la sociedad en el que se supone deberíamos celebrar ahora mismo que vamos a celebrar con profesionales del derecho suspendidos detenidos de manera ilegal de defender derechos exiliados desterrados amenazados y con falta de oportunidades laborales por la libertad de la doctora María del Socorro Oviedo yo conmemoro el día del abogado exigiendo la libertad de la doctora Ana Margarita Vigil conmemoro este día elevando mi voz abogando por la libertad de Roger Reyes conmemoro este día exigiendo la libertad de mi colega el doctor Manuel Urbina Lara sepa ley que hoy está preso en las cárcel de Daniel Ortega de Rosario Murillo sin duda el doctor le ha aportado a una mejor Nicaragua En Washington el nombre de Laura Chinchilla suena cada vez con más fuerza como la candidata idónea para liderar el Banco Interamericano de Desarrollo BIT aseguró el ex diplomático nicaragüense Arturo McPhil las declaraciones del ex embajador coinciden con medios internacionales el periódico digital costarricense CR Hoy indicó que según fuentes la ex mandataria de Costa Rica estaría buscando el apoyo del gobierno de Rodrigo Chávez para ser postulada como la candidata nacional a ese cargo Chinchilla es una de las voces de la región que ha denunciado las violaciones a los derechos humanos perpetradas por la dictadura de Daniel Ortega y ha pedido a los organismos financieros internacionales no seguir oxigenando al régimen El Ministerio de Gobernación ordenó la cancelación de la personalidad jurídica de 80 organizaciones no gubernamentales entre ellas entidades cristianas como la Asociación Nueva Visión Cristiana el Instituto Bíblico Interdenominacional y el Ministerio Internacional Manantiales de Vida en la lista también hay asociaciones dedicadas a la atención a mujeres desarrollo económico local y educación desde el 2018 a la fecha se han cerrado más de 2.100 ONGs en Nicaragua tendencias la viralidad de las redes sociales en las redes sociales se viralizó un video en el que se ve a una profesora agrediendo a una estudiante de preescolar según denuncias la docente identificada como Gretelizayana García es una supuesta maestra sandinista que aparece violentando a una menor de la escuela Juan María Duarte en la ciudad de Camoapa la situación fue criticada por los ciudadanos hasta el punto que pidieron cárcel contra la profesora aquí termina el episodio de este jueves para más noticias pueden visitarnos en nuestra web www.articulos66.com también pueden suscribirse a nuestro podcast y seguirnos en las redes sociales como artículos66.com y en twitter arroba artículos66 mica hasta la próxima